El Vale Digital, en efecto, va a continuar hasta julio. Julio de este año va a continuar. Muchas gracias. El Vale Digital, en efecto, va a continuar hasta julio. Usted no se puede prestar a este tipo de acciones. El Vale Digital, en efecto, va a continuar hasta julio. Paren este juegavivo. Claro, porque como hay que hacerle caso a ciertos diputados que están allá encaramados y son los que mueven el billete y comienzan a salpicar, consecuencia, pueblo pendejo. El Vale Digital, en efecto, va a continuar hasta julio. ¿Qué? ¡Huevo! El Vale Digital, en efecto, va a continuar hasta julio. Que sea, Torrijos, díganme lo malo que lo bueno ya lo sé. El Vale Digital, en efecto, va a continuar hasta julio. Si no tenemos el coraje, si no tenemos el valor de luchar por la decencia en este país, de poner las cosas en su justo lugar, entonces no andemos llorando lo que no pudimos hacer como caballeros en su momento. Y corregir las cosas cuando había que corregirlas. El Vale Digital, en efecto, va a continuar hasta julio. Está bien, ahí está peor que un capítulo de La Rosa de Guadalupe. Yo le voy a dar un consejo de pobre. El Vale Digital, en efecto, va a continuar hasta julio. Julio de este año va a continuar. El Vale Digital, en efecto, va a continuar hasta julio. ¿Quiere que le diga algo? Es para que usted, en ese termómetro, comience a medir lo que viene en campaña política. Y es lo que yo vengo diciendo hace rato. El Vale Digital, en efecto, va a continuar hasta julio. Con este rapido y la ayuda de Dios, me va a sacar de la pobreza. Haciendo las vidas, no sé. Va a mirar, no me dio chance. Me cargaba los instrumentales todo rápido. Escucha, este es el piedero. ¿Y eres? Cuando me levanto, necesito un hito. Follow me, yo necesito un hito. Para nosotros es despertador. Sí, es un despertador. Si no lo tengo, me piega un dolor. En los locuitos, en el mejor doctor. Follow me, mi aspirina, mi azcastece, mi horrada, mi panadol quita el dolor. Sí, lo quita un hito. En Guachaman, todos los perros me quieren morder. Me ladran, me brincan, me quieren joder. Cuando yo paso, tapan su nariz. Porque yo cargo un gran olor. Mira, todos se quitan de aquí. ¡Ey!